El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y los colme con su bendición. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo, cuando estés seguro de que ya sea mi lío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otra tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. Si te estoy robando el corazón, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo, ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. El amor eterno es un helado de dulzura. El amor eterno es un helado de dulzura. Y yo quiero disfrutarlo lentamente, mientras una. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otra tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. Llevo soñando con tenerte, desde antes de conocerte. Ven y dime, niña, cómo, cuándo y dónde. Tu amor es una fantasía, me lo sueño todo el día. Y te busco como un loco por la noche. Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana o a Quito o a Bogotá. Vamos a París, vamos al Perú. Voy a donde tú quieras, si vienes tú. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otra tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. Llevo soñando con tenerte, desde antes de conocerte. Ven y dime, niña, cómo, cuándo y dónde. Tu amor es una fantasía, me lo sueño todo el día. Y te busco como un loco por la noche. Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana o a Quito o a Bogotá. Vamos a París, vamos al Perú, voy a donde tú quieras, si vienes tú. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Y el que me quiere encontrar, puede venirme a buscar en tu vestido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otra tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo.